¿Cuándo termina tu suspensión, hermano? Termina mañana. Ese teniente tuyo es un verdadero idiota. Sí, lo sabré yo. Ese perro usó a mi hermana, la desechó, y él actúa como si fuera mi culpa. Diez días de suspensión, además. Pero déjame decirte algo. No culpes a Asie. Es decir, Ipeka habló con ella. No pasó nada, está diciendo la verdad. Claro, y voy a creerle. Ese hijo de perra molestó a todo el vecindario con su maldita motocicleta toda la noche. No te preocupes por eso. Supéralo. Es joven. Un hombre es solo un detalle. Él podría molestarla. ¿A ti qué te importa? Mil hombres pueden querer a una mujer. Pero solo uno la obtiene. El resultado de este asunto será determinado por nuestras finas estrategias. Ahora vamos, pregúntame lo que he hecho. ¿Y ahora qué hiciste? Llamé a Metin. Le dije, la chica tiene un pretendiente y tú sigues perdiendo el tiempo sin hacer nada. ¿Acaso te has vuelto loco? Después de esa debacle no querrá tener nada que ver con ella. No lo querrá. Pero viene hoy. ¿Él viene? ¿Y Asie? No lo va a ver. Asie no lo verá. Ni en un millón de años. Pero ella dijo, está bien que venga, yo lo veré. ¿Cómo? Ella dijo que lo vería. Eres un poco lento, hermano. Escucha. Algo pasó entre Ilias y Asie. Pero esa parte no importa. Olvídala. Pero al final, ¿qué le dijeron a todos? No pasó nada. ¿No es así? Ahora, si este chico fuera puro de corazón, ¿no habría dicho, yo amo a esta chica con orgullo? Claro. Pero no pudo, hermano. No pudo. Asie está molesta con el chico por eso. ¿Y qué puede hacer? Ah, decirle que hacía a Metin. Es increíble, hermano. Viene la profesora. Hola. ¿Qué la trae por aquí? Yankat no hizo nada malo, espero. No, para nada. Si Yankat hubiera hecho algo, no se habría tomado la molestia de venir, sino que habría llamado. La dama pidió una plancha y yo hice que la trajeran. Mire por allá los nuevos modelos. Eche un vistazo, ya voy con usted. Oye, me tengo que ir. Claro, claro. ¿Me dices qué sucede, de acuerdo? Hablaremos seguro, de acuerdo. Bien, adiós. Entonces tú ve. Y claro, llévate eso, no te preocupes. Déjamelo todo a mí, déjamelo todo. De ahora en adelante no hagas un escándalo al respecto. ¿Por qué demonios viniste? ¿Qué diablos haces aquí? Renta una casa para mí. Pon todo lo que necesito adentro. Lo tienes todo aquí. No quiero quedarme más en esa casa. ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿No dijiste que todo esto estaba mal, que te alejarías? No lo haré. A esta edad no puedo quedarme con mis padres y no me presiones. Réntame una de esas casas en Derebachi, son las mejores. ¿Una casa en Derebachi? ¿Sabes cuánto piden por ellas? ¿Te volviste loca? Tienen parking subterráneos. Podrías ir y venir a tu antojo. Y déjame vivir un poco. Le has dado suficiente dinero a tu esposa, ¿no está conforme? Hazlo para mañana. Dame el dinero y podré hacerlo si quieres. Oh, Dios, perdóname. Pienso que deberías divorciarte. No puedes tener hijos. Si pudieras, ya los tendrías. Aisha. Es claro que no tienes idea de lo que sucede. Escucha, mi cuñada y mi cuñado cerraron el trato. Si tu suegro se entera de lo nuestro, después de oír esto, juro que nos disparará a los dos. Mira, no es el momento para esto, Aisha, en lo absoluto. ¿Esa muchacha es tu cuñada? ¿Esa muchacha es tu cuñada? ¡Gracias!